Estrella, quien está con nosotros en su tema de este martes. Buen día, Daris. Buen día, Rosa. ¿Cómo estás? Bien. Yo imagino lo cansada que estás después de esa pela de la cobertura de las elecciones. Todavía no me siento cansada. Después que descanse, que lo voy a sentir. Ah, pero muy bien, muy bien. Mira, Rosa, hoy vamos a hablar de un tema que yo lo veo siempre y a mí me da como grima, y son de las malas prácticas que utilizan las empresas o cualquier tipo de organización, cuando al tiempo de reclutar, piensan que lo están haciendo bien, pero de hecho lo están haciendo mal. Y tú sabes lo importante que es reclutar el mejor talento. Entonces, yo quiero compartir hoy cuáles cosas no deberían de estar haciendo cualquier tipo de organización a la hora de buscar talento humano. Empezamos, es que yo creo que lo primero que debemos de incentivar es una cultura donde no se pida una foto en el turrículum. ¿Y por qué? Tú dirás, Perón, ¿pero por qué? Porque cuando automáticamente gente recibe un currículum y ve una foto con una persona que no se ve como nosotros en nuestra mente nos la imaginamos, que es elegante, bonita, no sé qué, automáticamente lo descartamos sin ni siquiera darle la oportunidad de una entrevista. Entonces, yo no entiendo para qué la foto. O sea, señores, eso no se utiliza en la mayor parte del mundo. Nadie pide foto. Entonces, otra cosa es que lo he visto. Todos los ejemplos que voy a dar son ejemplos que los he vivido, que los he visto en empresas. No es porque nadie me contó ni porque lo leí un artículo. Hay empresas que dicen, bueno, yo solamente voy a reclutar si el candidato o la candidata fue, ponte tú por decir, tres universidades, UNIVE, Bucamayma e INTEC. Si tú fuiste a otra universidad que no son esas tres, automáticamente también te descartan. Y para mí eso es una locura. Eso es un tipo de discriminación. Porque tal vez esa persona no tuvo los medios, o sea, los padres no tenían dinero para que fuera a una universidad privada, pero era un buen estudiante. Entonces, te estás perdiendo tal vez de una estrella simplemente porque no le estás dando el chance de que fue una universidad que, en tu opinión, no califica como buena. Entonces, vamos a tratar de cambiar esas reglas porque para mí son como medio estúpidas. Otra que he visto también es cuando ve en tu dirección y te digo palabras textuales que dicen, ah, no, espérate, esa persona vive del otro lado de la capital y no tiene carro propio. Cuando llueva va a llegar tarde. Cuando haya cualquier problema, tal vez no va a venir al trabajo. No asumas, no asumas, porque tal vez esa persona es sumamente responsable y va a venir a su trabajo como sea. O sea, va a llegar a su trabajo como sea. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, a mí me tomaba una hora llegar al trabajo. Y yo era la primera que estaba en esa oficina. Entonces, vamos a dejar de asumir cosas. Dale chance. O sea, todo esto se trata de darle chance a la persona. Finalmente, Daris, porque este tema tenemos que seguirlo el próximo martes. Finalmente, otro error que cometen las empresas al momento de contratar. Por ejemplo, cuando entrevistan, entrevistan y hacen preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema laboral, con la capacidad de esa persona. Empieza, ¿quién es tu papá? ¿Qué si tú tienes hijos? O sea, no, vamos a concentrarnos en cuáles son esas capacidades que tú tienes para hacer el trabajo para el cual yo te estoy buscando. Si tú quieres, bueno, seguimos porque sé que hay poquísimo tiempo hoy. Me robaron mi tiempo hoy, Rosa. Sí, pero fue con los cumpleaños. Yo sé que usted se siente bien si fue celebrando la vida. Le voy a pagar con creces el próximo martes y vamos a interactuar un poco con este tema que yo creo que cae como anillo al dedo. Son errores devastadores, no solamente para la empresa porque se pierden de un buen talento, sino también para la persona que va a buscar el empleo. Pueden frustrarlos. No, y son prácticas discriminatorias y vamos a tratar de ser más tolerantes y más abiertos, más progresistas y vamos a darle chance a esas personas que no son como nosotros queremos que sean. Así es. El próximo martes seguimos hablando. No, y lo vamos a desarrollar y a discutir aquí, severo usted y yo, ¿sí? ¿Le parece? Perfecto. Un gran abrazo, Daris querida. Igual para ti. Se le quiere. Espero verla pronto. Venga ya de manera presencial el martes. Por favor. En pantalla los contactos de Daris Estrella, la verdadera estrella, la mujer meta. Si ustedes necesitan este tipo de orientaciones a nivel personal o empresarial, ahí están sus contactos en pantalla para que de inmediato empiece a dar con pie seguro, con paso seguro, esos pasos que ustedes necesitan para reestructurar su empresa o a nivel profesional de manera individual. Señores, terminamos por el día de hoy. Mañana a las 8 volvemos a reencontrarnos. Gracias por su sintonía.